Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Hay una barca ahí a la izquierda, ¿eh? ¿Dónde? No la veo Por donde hemos aparcado, ¿no es nosotros? ¿Lo veis? Sí, mírala, sí Sí, hay una barca grande Pues se acaba de aparcar, ¿eh? ¿Quién va a venir en barca a radiarnos, bro? Pues cualquiera, bro, míralo Mira, mira, los dos, tres, tres, están full Los podemos matar desde acá ¿Desde acá? ¿Aquí nos borran? Tira, tira para la derecha, a tope Sí, sí, vámonos No te vayas a parar en el hielo que la liamos, ¿eh? Ya nos vieron, ¿eh? Sí, lo sé, esos están farmeando, bro Están farmeando Vete para ir para los muros de madera No me da tiempo, bro Del cargo llevamos una mierda, ¿eh? Una fila de armas Yo me lo voy a caer ¿Vení? Corke, llévate la arma, llévate la arma Es que es que va a ganar Toma, te tiro una a tope Yo iría por arriba, ¿eh, Cor? ¿Jaime? Madre mía, para subir, ¿no? Uno muerto, lobo Ah, que el Jaime se ha ido por otro lado Uno muerto, sí O está solo ¿Cuántos quedan? ¿Sí? ¿Cuántos quedan? No sé, yo maté uno full dead O son dos Uno en mi cuerpo ya Salve una ¿Qué armas llevan? Ahora llevan MP5, uno Pero llevan semi, ¿no? Vale, veo un casi ¿Muerto? Madre mía, que spray de mal Me matan ¿De la otra? ¿Qué queda el lobo? Sí, pero está levantando al otro Lo está levantando detrás de la piedra, ¿eh? Estoy aquí contigo ya ¿Están a la derecha? Aquí enfrente, cerca ¿Ha puesto muro? Se ha ido para abajo el otro Madre mía, que spray de mierda, tío Muerto, ¿eh? Bueno ¿Quién queda? Te farmea bien ¿Pero muerto es todo? Sí, sí Eh... Que sepáis Que están quedándose a FK Naked con ropa Para no morirse de frío en la puerta Para ver cuando nos desconectamos O sea, va un tío con un poncho Tres piezas de ropa Quedándose ahí pegada Para ver cuando nos desconectamos Jaime Hazme caso El frente de tienda Hostia, que liada Que hay que picar el medio suelo Pica un solo lado Pica un solo lado No, no, esto hay que hacerlo bien Madre mía Alguien afuera, ¿eh? Voy Construyendo para robarlo Ahora No, 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 no Tengo que hacerlo Sí, sí Tengo que hacerlo Mátalo Tengo que saludarlo Seguro es a Lone Son, son dos Y uno creo que está full Sí, uno está full Uno está full Son dos Uno está full Son tres Son tres Dos casi Uno Uno es chapa Muerto Uno es muerto Uno muerto ¿Tú te lo mataste? ¿Tú te lo mataste? Acá al frente Vale, uno baja por el frente Lo tenés a la puerta Soy yo en que bajo este Acá Guaya, mucho Tengo cosas, tío Voy a soltar Hay gente muerta Esta fue la HQ con vault MP5 Techo, ¿alguien se puede subir? ¿Cuánto falta? Estoy subiendo al techo Vale ¿El Hassi se fue, bro? ¿El otro? Creo que sí Casa de raid, casa de raid Sí, sí, casa de raid Casa de raid Sí, de 10 Al 10, casa de raid Vamos Lo veo, lo veo, lo veo ¿A nosotros? Sí, sí, sí Oh, tú Tío, de En 30, en 30 Esperen a que ven Están avanzando con muros, bro Sí, están avanzando con muros Listo, listo Vamos a ver Subir Subiros armas Mata abajo, ¿eh? Sí, subiros armas Y el azufre también Subirlo, van a petar por abajo Subirlo en la segunda planta El azufre Pones caja Subir el loot Vale Uy, uy Buah, dos de vida, ¿eh? Me he caído un bonde Me he caído un bonde, ¿eh? ¿Me he levantado? Wanda, Wanda Joder, tío Sin jeringa ¿No tenéis nada para darme? Oh, mano Me las voy a guardar Para cuando aparezca Me pongo en full vida Yo creo que se van a ir No le van a echar huevos Te lo digo yo Sí, sí Se están yendo Claro que nos raidean No tenemos cura Me volaron Hay madera para las cajas Sí, tiene que haber Hay que craftear las puertas, loco Para que no... Hago puerto de garaje Hago puerto de garaje Sí, sí, hace puerto de garaje Hay metal en el armario Tenéis que ponerlo en el techo Que no avance Yo estoy moviendo el loot para arriba Venga, dale Tengo muros Tengo muros Sí, sí, sí Yo tengo un muro también Ponte ahí abajo Un muro, sí He chapao, he chapao, he chapao Vale, buena Qué mal va, ¿no? Madre mía, son como siete, tú No tengo más muro, eh Tengo tres ¿Te tiro para abajo o qué? Tígame, tígame Tío muerto Dos muertos Dos muertos Full dead Yo maté a otro Full dead Me tiro, me tiro para abajo Tío, ¿no tiene madera encima? ¿Dónde está? Toma Madera, chavales Uno muerto con la antapepo cerca He chapao otra vez Buena Vale No hay madera para Son seis o siete Da igual Son muy malos Nosotros somos más buenos Vamos Han tirado ya los PIC, eh ¿Han tirado ya los PIC? Sí, sí, sí A mitad la base Vale 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 ¡Se me ha bugueado! ¡Cerrado otra vez! ¡Muerto uno! ¡Muerto otro tú! ¡Me mata! ¡Están dentro del concombro! ¡¿He cerrado?! ¡He cerrado otra vez! ¡No paro de cerrar paredes chavales! ¡Muerto uno de chapa! ¡Muerto uno de chapa! ¡Muerto otro! ¡Ah! ¡Hay tres! ¡Buah! ¿Sabes qué? Me tiro kill y tengo saco ahí afuera ¡Voy a ver si puedo arrastrar algo! ¡Muerto otro! ¡Algo fuera! ¡Me ha atado uno dentro del concombro! ¡Está cerrado otra vez chapao! ¡Está chapao ese otra vez! Vale No puedo ahora mismo ¡Chapa otra vez! ¡Chapa otra vez! ¡Chapa otra vez! ¡Chulis! ¡Chulis! ¿He chapao? ¡He chapao! Uh... Son 3 A ver, estoy atrás de ellos Que no tengo arma Yo no tengo ni culo bro Está subiendo, eh Muerto Muerto Bueno Muerto Agarren todo lo que puedan y metanlo para casa, lo que sea, agarren cualquiera Las ven con, eh Sí, sí, caen con otros Sí, están aquí, están ahí Muerto Muerto Muerto, 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 muerto Aquí, a la derecha, a la derecha, a la derecha, atrás Entra, entra, entra Eh, eh, eh Tore, ¿no tienes madera para hacer muro? Sí Ah, muro, 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 chapamos Muerto Me tiro, me tiro para allá, me tiro a lootear porque hay mucha gente muerta ahí Sí Tore, eh, en la cebolla hay loot Aquí hay uno, tú, de aquí, eh En el armamento y grifeo Mirando para ellos Queda uno solo ahí pegado Lo pillo todo, eh Cubrid Lo pillo, lo pillo, lo pillo Yo lo pillo también El auto-run, el auto-run ¡Mierda, tío! El puto juego Muerto, muerto, naque Voy a hacer una... No hay madera, chavales, ¿no? No, no, no Nosotros estamos en el auto-run Eba, salí, salí, envíalo todo ¡Uuah! Mata a un full, tú ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Bueno, bueno ¿Ese es de... Naranja o qué? Sí, sí, sí Naranja Es el único que... Es el único que haga ¡Viene, viene! ¡Otro, matadlo! ¡Buena! ¡Buena, mis chicos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, joder! ¡Otro, otro Naka! ¡Otro Naka acercándose ya! ¡Acerca ya! Muerto, muerto, muerto ¡Buena! ¡Vamos ahí! ¡Ya está! ¡Mete esto para adentro, bro! Aquí hay madera en un cuerpo ¡Buah! ¡Esto es lo que me mola a mí, defensita! ¡Esto es lo que me mola a mí! ¡Cómo lo echaba de menos, bro! ¡Ah, pues ya está! ¡Gigi no está, loco! ¡Uy, loco! ¡Madre mía, loco! ¡Yo no sé! ¡Cuántas veces le he puesto para el loco! ¡Yo no sé! ¡Tremenda ripeada han pegado! ¡Seguro no puedo venir a luchar rápido! ¡En la puerta de casa! ¡Yo cubro puerco! ¡Yo no puedo bajar! ¡No, no! ¡Cúrime de la ventana! ¡Puedes cubrirme! ¡¿Dónde está el tío?! ¿Dónde está el tío? ¡Un hacker, un poco! ¡Ahí vamos! ¡No, ok! ¡Me voy a luchar! ¡Cinco de vida! ¡Eh! ¡Atras! ¡El que está fuera atrás tiene uno con Divi! ¡Un hacker! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Ves a darle la ventana a una? ¿Channy o qué? ¡Han puesto hasta molino, tío! ¡Vale! ¡Si, si! ¡Querían poner torretas! ¡Pero al final ni las torretas pusieron! ¡Vale! 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 ¡Déjalo! ¡Si le hemos quitado de todo, loco! ¡Madre mía! ¡El offline que nos van a querer pegar! Bueno, por lo menos la casa de Raido ya la tienen, ¿no? Ya se puede ir a conocer el molino Un poco menos Raido antes de su casa Lo en un martillo, te digo, porque se hace en la casa tan lejos Que pensé que era un huerto, tú Con el molinito Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo ¡Hola! Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Abrele pa' a ustedes Lo de 1005 ¡Suscríbete al canal!